...que autorizó a nuestro gobernador, recuerden que es completamente gratuito, recuerden que se está instalando hoy en... Isabel, muchas gracias y que les llamo yo y... ...muchas gracias, vamos a Marta, hay un chacrador... Roberto de Hacienda, Roberto, Jerry, José de las Tunas... En manos del gobernador, del licenciado Héctor Arzúdito Juflores, en un gobernador, Carmen Cabo, del municipio de Atoyá, en el cuarto más, pega de las llaves, señora Mésia, aquí está, de Galeana, Petatlán, San Juan. Nuevas, dignas, en la localidad de Cacarutla, y lo voy a invitar. Muy bien, Jesúsito. Margarita Vargas, también, a Jodongos. En la parte de Azulillo, el gobernador, así, aquí a esta hermosa. Como usted le llame, entréguenlo en ese módulo. Venieron más periodistas, de beneficiarios, de Centro de Salud. Gracias, señor. ...clínica de cáncer de la mujer, señor gobernador. ...quirogen y también el servicio de urgencias. Entonces, son áreas, porque es un aspirador, etcétera. Entonces, esa es la inversión para entrar a la clínica de cáncer de la mujer. Para la toma de biopsia, en caso de que... ...tipos de estudios, se pueden detectar lesiones de cero. ...de que hay un nuevo resultado, contamos con un digitalismo. ¡Ago todos los millones! Muy bien, te lo hiciste por aquí. ...es la construcción de un edificio que aloja... Bueno, dale. ¡Órale, presidente! Que sea para bien de la región. Gracias. ¡Muy bien! Este es el mastógrafo, a través de la Secretaría de Salud, tener en cada región... ...aquí, por ejemplo... ...aquí, por ejemplo... ...dale, una, dos, tres, dale. Gracias, presidente. Sí, gracias. Fíjese. Gracias. 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 Gracias.